¡Saludos! ¡Diales! Desde los estudios centrales de Sergio Lae Fache del canal Menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos De Españistán e Internacional Hoy estamos a martes 27 de noviembre de 2018 Ya queda poquito para cerrar este mes de noviembre Y antes de empezar con las portadas vamos a repasar los partidos que se juegan hoy en la Champions League Recordad que ayer hice un vídeo donde realicé unas apuestas Así que veremos si me hago millonario entre comillas o no ¿No señores y señores? Vamos a ver la jornada de hoy Aquí la tenemos a las 6 y 55 de la tarde hora española Se juega una ex de Atenas Ajax en el grupo E A las 9 de la noche Bayern München contra Benfica En el grupo F Los dos partidos se juegan a las 9 de la noche Haufenfein contra Shakhtar Donetsk y Olympique de Lyon Manchester City En el grupo G de Genital a las 6 y 55 Cheska de Moscú contra Victoria Pilsen Y a las 9 de la noche Roma-Real Madrid Estaremos aquí en Youtube donde hacemos la Champions Señoras y señores conectando a las 8 y 45 aproximadamente Va a ser un directo complicado la verdad porque estoy pillando un refriado Tengo un dolor de garganta descomunal y creciente O sea que cada vez va a más Pero bueno Intentaré narrar como sea el partido A pesar del dolor de garganta la verdad Señoras y señores Esta noche a las 8 y 45 Aquí no os lo podéis perder Señoras y señores Grupo H de Ioputa Tenemos a las 9 el Juventus-Valencia Y también a las 9 de la noche Manchester United-Joan Boyce Ahora sí vamos directamente a lo que viene siendo las portadas En el día de hoy señoras y señores Ojo a la prensa catalana Porque viene agarraditos de la mano Ahora veréis el por qué lo digo Diario Sport Voy a situar aquí un poquito al lado Para que se vea perfectamente Dice Quiero retirarme en el Barça Entrevista Sport a Sergio Busquets Ahí está Jugador que acaba de cumplir Por cierto La friolera cifra de 500 partidos Que me parece una brutalidad Impresionante jugador la verdad Siempre lo he dicho Y dice Queremos ganar la Champions nosotros No que la deje de ganar el Madrid Bueno Una cosa va con la otra Si la ganáis vosotros El Madrid deja de ganarla Digo yo Pero bueno Esta frase es un poco extraña Guardiola tuvo un impacto grandioso En mi carrera Es único Leyendo el fútbol Dice aquí Busquets Arriba pone Plaga de lesiones Suárez Zilesen Y Arthur Se suman a la lista De bajas Pero el Barça Recupera a Rakitic Y Coutinho Joder pero Rakitic No tenía para tres semanas ¿Cómo es posible que tres semanas Se han vuelto en media semana? ¿Eh? No lo entiendo La verdad Bueno Cosas de los médicos del Barça Que siempre hacen lo mismo ¿No? Que te dicen que están para tres meses Y luego vuelven a alguno ¿No? Siempre Solari Ataca a la prensa Por el escándalo Ramos Dice aquí Pero no dice la frase que dijo Tengo que escuchar la rueda de prensa De Solari Porque ya la de La del partido de liga Quedó bastante retratado Solari ¿Eh? Diciendo que no era culpa De la actitud ¿Eh? Y va y Sergio Ramos Por su cuenta Diciendo que sí Que era cosa de la actitud O sea Coño Que se pongan de acuerdo Porque si el capitán dice una cosa Y el entrenador dice otra ¿Eh? Alguno está quedando mal ¿Eh? Y yo creo que en este caso Era el entrenador ¿Eh? Y no digo que sea cosa de actitud Nada más Porque hay gente que me dice No es cosa de actitud No Es cosa de actitud Y de varias cosas más Evidentemente ¿No? Y de varias cosas más Pero sobre todo la actitud Porque no puede ser Que haya Tres Cuatro Cinco jugadores Que suden Completamente De defender Que no presionemos Absolutamente nada Que no metan goles Y el Madrid Parezca un muerto Que no reacciona Absolutamente ante nada ¿Eh? Coño Eso es actitud ¿No? Si tú no presionas Esa actitud Si no bajas a defender Esa actitud ¿Eh? La culpa evidentemente Es del entrenador ¿No? Pero bueno Eh... Y de los jugadores ¿Eh? Pero del entrenador Principalmente que Coño Si tú tienes el poder De quitar y poner ¿Eh? Al que veas Que no corre Al banquillo Y se acabó Se acabó la historia Y es así Y si te enfadas Que te jodan A la puta calle Te vendemos en verano ¿Eh? Venga Primera cumbre Para renovar a Jordi Alba Dice aquí Salió el otro día Diciendo Jordi Alba Que le extrañaba Que el Barcelona No hubiera contactado Con él Para renovar Es extraño La verdad Porque termina contrato En junio De 2019 O sea que Ya mismo Podrá negociar Con quien le salga De los cojones O sea que El Barça Se tiene que espabilar Porque es uno De los jugadores Que está Dando un gran nivel ¿No? El salto Adelante Del Barça De Pesic Habla aquí Sobre baloncesto Que parece que ha pillado La buena racha El Barça De básquet Y ahora no hay Quien lo pare Vamos al mundo vomitivo Señoras y señores Y adivinar Quien sale En portada Adivinarlo Pues si Sale Busquets Y dice Entrevista Mundo Deportivo A Busquets Vamos que se ha dado Un tour Ha pasado por el Sport Ha pasado por el Mundo Deportivo A lo mejor porque Como ha cumplido 500 partidos Pues ha hecho un tour Y decir Venga voy a dar entrevistas A todo el mundo Para que estén todos contentos No vaya a ser Que vaya a un sitio Y no vaya a otro Y en el otro Me den palos Que es así la prensa Son así de marranos Que si ellos ven Que tú le das entrevista a uno Y no te la dan a ti Palo que te crios al canto Y van a por ti a muerte Dembélé nos dará mucho Dice aquí la frase Que ha elegido el Mundo Deportivo Evidentemente esta frase Si lo ha dicho también el Sport El Sport evidentemente No la ha sacado Porque ya sabéis que el Sport Va por Dembélé A de huello A de huello Va contra Dembélé Dice Tras su partido 500 Con el Barça El de Badia Defiende al francés Hay que ayudarle Dice aquí Habrá que limpiarle la casita Un poco La tiene muy marrana Hay que ayudarle un poquito Mis sucesores Se pregunta aquí En la cantera está Uriol Busquets Y Rodri Del Atlético Podría adaptarse Dice aquí Arriba Arriba Caen Luis Suárez Arthur Y Zilesen Se unen a Rafinha Y Sergi Roberto Y no podrán jugar Ante el PSV También dice aquí Grifols En la pole Para ponerle apellido Al No Come No 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 Cuidado Veremos Lo que sucede Con este tema Que es nuevo Completamente para mí Sobre la Champions Roma Todo un reto Para Solari Los blancos Se juegan El líder acto Del grupo Y el Valencia Obligado A ganar Sobre motor Alonso Vuela en la NASCAR Sobre baloncesto Las claves Del nuevo Barça Ahí está Vamos directamente A la prensa madrileña Que no madridista Tenemos el diario AS Cuidado Titular Vemos aquí Varios jugadores Del Real Madrid Que son Varane Marcelo Modric Bale Y vemos a Solari Vemos a Solari también Y pone Solari da el primer toque De atención A sus jugadores Y dice el titular Si no defiende En tres No le puedes ganar A nadie Al fin Al fin Dice algo Con sentido Este señor En rueda de prensa Deja de lamerle Los cojones A todo el mundo Porque se ha dedicado A hacer eso Y al fin Dice una pura verdad Que le he dicho yo Miones de veces Que con que haya uno Dos Tres Que no corran Que pasen de todo Es que tienes Un cáncer total En el equipo Es que es muy difícil Que ganes Cuando hay dos o tres Que no corren Que no bajan a defender Es muy complicado En el fútbol actual Es muy complicado Es así Y Solari lo ha dicho Fenomenal Lo ha dicho fenomenal Ahora Que tomen nota Que tomen nota Que tomen nota Sobre todo uno de estos De la foto aquí O dos Porque Marcelo Y Bale Son especialistas En decir No Yo No voy a bajar A correr para abajo Yo solo corro Para arriba Pues que tomen nota Si no ya sabes Lo que tienes que hacer Fuera Sin contemplaciones Me da igual Que se llame Perico de los palotes Gareth Bale Marcelo O Sulsun Corda Me da igual Lo que no puede ser Es que haya gente Que no tenga actitud En este equipo Y si tienes que poner a uno Que es más malo Pero que le echa huevos Como es Lucas Vázquez Que siempre criticamos Que está en mala forma Pero si el tío Por lo menos Sale con cojones Que lo ponga Lo que no puede ser Es que ponga Esta estrellita Que es Gareth Bale Que va de estrellita Por la vida Y decir No, yo no meto el pie Porque me rompo una uña O no bajo a defender Porque sudo Pues chaval Si sudas Pues luego te duchas Como hace Sergio Ramos Que le gusta mucho ducharse Y punto Pero tienes que bajar A defender Coño Que es una vergüenza Es una vergüenza Que al día siguiente Lo vuelvas a poner de titular Ya verás como hoy Bale es titular otra vez Después de lo del otro día No tengo ninguna duda Arriba Terreros Admitió la irregularidad De Ramos En Málaga El agente Antitopaski Denunció Que el jugador Alteró el protocolo Ahí está Pues tendría que meterle Una sanción A Sergio Ramos Pienso yo ¿No? Porque si el tío Se salta El tema este De las prohibiciones Aunque no te hayas topado Pero si te dicen Que no te puedes bañar ¿Qué haces bañándote? ¿Eh? Por tu santo huevo Pues no Sanción Que le metan al canto Sanción y fuera Y nos libramos de una buena temporada Que falta nos hace Librarnos de Sergio Ramos Falta nos hace Todo o nada Para el Valencia Ante Cristiano Dice aquí Debe ganar para depender de sí mismo Lo va a tener complicado La verdad Pero nunca se sabe ¿No? La Real frustra El estreno A Cardoso Real Sociedad 2 Celta 1 El último partido de la jornada 13 Y para terminar Pues sexo es vida Ya lo sabéis Sexo es vida Vamos al marca señoras y señores A ver que trae Cuidado Europa les cambia la cara Dice aquí Vemos a Isco Con una sonrisa Desencajada completamente Muy feliz Muy feliz Y Gareth Bale Pues también O sea Muy feliz Sonrisa profidel Jugando Aquí no pasa nada Vamos de puta madre Bueno Me parece bien que sean felices Pero Que en el campo Curren y lo den todo Que lo den todo De verdad Que Bale no es para que esté tan feliz Y contento Pues el campeón Obligado Bueno Como no va a estar felices Si Debe pensar Bale Joder Yo paso de correr Me rasco los cojones Y a fin de temporada Cobro 15 millones al año Joder Para no ser feliz ¿No? O sea Te tocan los cojones en tu trabajo No te van a sancionar para nada No te van a echar Sigues en la plantilla Y encima cobras una pasta Yo también sería feliz así La verdad Ahora lo entiendo Con el campeón obligado Ofrece su versión Champions Para no complicarse el pase El Madrid-Roma del Bernabéu Fue el mejor partido blanco Esta temporada Ahí está Cierto es Pero fue un holograma completamente Abajo Se busca Machado En territorio de CR7 El Valencia solo le vale la victoria Dice aquí La Real logra su primera victoria En Anoeta El nuevo Celta de Cardoso No puede Con los de Garitano Me parece que pone ahí No se ve muy bien Sobre el Alcorcón Cristóbal El mago del milagro de Santo Domingo Y arriba Alonso Correa A las 24 horas de Daytona Con Cadillac Ahí está Y sexo es vida Que es importantísimo también Señoras y señores Vamos al superdeporte de Valencia Aquí lo tenemos Dice A pelearla Todo empieza por él Dice aquí Vamos con mucha ilusión Con ganas de lograr una victoria Que nos deje vivos Vemos aquí a Neto El portero del Valencia Ex de la Juventus Por cierto El que vuelve a casa Por Navidad Pone el Valencia Tiene que ganar a la Juve Y al Manchester Para seguir en Champions Y no se rinde Dice aquí Abajo pone análisis Anal y sis Mejor dicho Cristiano El paso definitivo De la Juventus Por la Champions Y bueno Pues arriba dice Habla Tebas Que habla todos los días Ya lo sabéis Sigo confiando En el proyecto Del Imb ¿Qué pinta ahora Tebas hablando Sobre el proyecto Del Imb Del Valencia? El tío habla de todo Repito Que sea un canal de Youtube Y hable de todo Porque el tío Siendo presidente de la Liga Se mete ahí En todos los berenjenales Que no le pertocan No le pertocan Que se abra un canal de Youtube Y discuta de fútbol Seguramente tiene más éxito Que yo Como todo el mundo Vamos al Estadio Deportivo De Sevilla Que dice Con derecho a soñar Vemos aquí Andrés Silva en portada Si no me equivoco Pone la actual proyección Del Sevilla De Machin Le llevaría a igualar El mejor registro histórico De la entidad Los 76 puntos Firmados por Emery Tras Tres campeones Lo fueron Con una puntuación Igual o inferior Caparrós dijo Tenemos una opción Al 100% Sobre Andrés Silva Antes del 30 de junio Ahí está A la izquierda Sobre el Betis El año redondo De los Chelsea Acumula 12 goles Y 10 asistencias En este 2018 Lleva tres partidos Marcando Cuidado Que los Chelsea Lo está partiendo En el Betis Tello pide más continuidad Dice Aquí analiza Lo que espera Y ve el tramo Más importante Y Solari Se juega a ser Primero Recordamos Que años anteriores Que hemos ganado La Champions Quedando segundo De grupo O sea que Tampoco es una cosa De lo de ser Primero y segundo Que afecte mucho Vamos a la prensa inglesa Tenemos aquí A Mourinho En el Mirror Sport Que dice Google Box Y preguntaréis ¿Qué coño está diciendo Este tío? O ¿Qué dice el titular? Google Box Están haciendo publicidad Encubierta Pone Mourinho Dice A las estrellas Del United Que si sienten La presión De jugar en casa Pues lo mejor Lo mejor que pueden hacer En esta vida Es que Se vayan a su casita Y lo vean desde la televisión Que el Old Trafford No se le puede hacer grande A los jugadores Y que deben dar Lo máximo Eso es lo que dice aquí En inglés Te lo traduzco yo Para que entiendas Todos los idiomas posibles Señoras y señores Vamos A lo que viene siendo El Corriere del Sport de Italia Aquí vemos la portada Dividida Bueno Es una cara Pero que salen dos caras Vemos a Cristiano Rolado A la izquierda A la derecha Vemos a un jugador de la Roma Que ahora mismo Pues más pillado Colaro Me parece que es Lo pone aquí Colaro Creo que es él Pone Qui e ora Lo dice en italiano Lluve e Roma Gliottavi Passano da Valencia E Real O sea que hoy hay un doble enfrentamiento Entre equipos españoles E italianos ¿Quién saldrá ganador? Señoras y señores Nada será Como ustedes esperan Dice sobre el Lluve Valencia Bianconeri Prima di Jogare En Caso Record Dice aquí No me he enterado de nada No os voy a callar No me he enterado absolutamente de nada Así que Vamos a la carga Con la cosa que se alarga Con la prensa portuguesa Tenemos el diario A bola portuguesa Aguias con frío Gran noche En fin Lo que dice aquí también El presidente de la Conmebol Junto a Tapia Angelici Donofrio Y la pelota En la presentación Y sobre la seguridad Dice aquí Ocampo Se hizo cargo Y renunció En fin Se sigue hablando De la final No jugada Vamos para terminar Al diario Cancha De México No mames Película de horror Dice el titular Para ver A unas chivas Ganadoras Hay que ir al cine Porque en las canchas El rebaño Suma año y medio De fracasos En la liga mexicana Que barbaridad Año y medio Sin ganar Llevan en su casa Are you serious? No me lo puedo creer La verdad Que alguien me lo confirme La verdad Porque es un dato Espeluznante En fin Las chivas Que siempre han sido Un equipo importante Pero bueno Con esto y un bizcocho Señoras y señores Nos despedimos De la selección Recordando nuevamente Que esta noche 8.45 de la noche En Youtube No hay pérdida Roma Real Madrid Estaremos aquí comentando El partido Nos fijaremos también En los demás partidos De la Champions Así que si os ha gustado El vídeo de hoy Un like Que es totalmente gratis Mañana no sabremos Si lo será Así que hay que aprovechar La oferta Les deseo como siempre Una feliz navidad Nos vemos ¡Vamos!